¿Cómo fue haber trabajado? Criando hijos, sosteniendo también a tu hermano, siendo una empresaria, una mujer de la moda importante, comenzando también a trabajar en televisión con todo lo que eso implicaba. ¿Cómo hiciste para dividirte, hacer todo y hacerlo bien? Como hacemos todas las mujeres. Con actitud, garra, ganas, entusiasmo, pasión, dedicación y mucho esfuerzo, porque cuando los chicos son chicos, yo hago así, la señalaría, a todas nos pasa lo mismo. Los chicos son chicos, no solo tenés que trabajar y dedicarle todo tu tiempo a tu profesión, pero además los tenés que llevar al fonaudiólogo, al dentista, a la clase de judo, a esto, a lo otro. Tenés que, como mamá, ir al colegio, a la reunión, tu vida, tu ser mujer también. Las mujeres estamos acostumbradas a dividirnos en mil partes y yo creo que cuando le ponemos todo de nosotras, es como que es cada uno con su propio 10. Sí, claro. Está muy bien, obvio. Cada uno con su propio 10, pero logramos que, no sé, criar hijos, hacer cosas y estar bien. Y ahora los hijos ya están grandes, ya volaron. Volaron. Los tres varones. Tres varones. Los tres varones y vos estás rozagante, hay un nuevo amor, está hermosa, divina, Nelly. Se lo merece, se lo merece, se lo merece. Ay, me estoy feliz. La vida me tenía, como me dijo mi querida amiga Andrea Frigerio, me dice, mirá, Nekita, lo que te tenía preparado la vida. Mirá que, mirá lo que te tenía preparado la vida. Lo estás disfrutando. Sí, un montón. Qué lindo. Estoy feliz. El amor es felicidad. Claro que sí. El amor es felicidad. Y realmente, nada, no, viste cuando no buscas las cosas y las cosas suceden, son muy lindas, muy plenas y estoy feliz con mi novio, con Pablo. Eso te iba a preguntar, digo, si te sorprendiste, o sea, de vos misma, ¿no? Digo, decir algo que no te esperabas que te iba a suceder. No esperaba. ¿Estabas cerrada el amor o estabas abierta, pero tranquila? Estaba muy tranquila y con mi trabajo, mis hijos, qué sé yo, no sé. No pensaba ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, pero sucedió. Tampoco lo estaba buscando y me encanta. A medida que uno va madurando, los chicos ya crecieron, estás súper establecida televisivamente, profesionalmente, digo, uno cambia y busca un coetáneo, busca una persona que esté en la misma sintonía. ¿Cómo es a los 60, que sos súper joven, estás espléndida, estás en una edad de extrema plenitud, cómo es el amor a esta edad? Es maravilloso. Es maravilloso. Como siempre, en realidad el amor siempre es maravilloso. Y cada momento de la vida hay que vivirlo plenamente. Siempre fui así. Mis amigas me dicen, Neki, dos puntos, pasión siempre. Soy apasionada en todo lo que hago. Y cuando se me acaba la pasión para algo, lo dejo totalmente... Pelado. Para algo digo, o laboralmente, o en la amistad, o en el trabajo, o en el amor. Necesitas tener la llama encendida. La llama encendida, la pasión del amor, pero en la pasión del amor está la amorosidad, el cariño, el cuidado, el pensar en el otro, el mirar al otro, mirar al otro. Es re lindo. Se te ve muy bien. Te acabas de contar, porque ya no, a ti se impactó en todos lados, fue tu etapa de revistas, de todos los portales. ¿Te animás a contarnos brevemente cómo fue que se conocieron? Por Instagram. ¿Sí? Está buenísimo, chicos. O sea, Neki Galotti se enamoró, conoció a su novio por Instagram. Es espectacular. Uno tiene que responder los mensajes. A todo el mundo. Hay que leer, era de leer todos los mensajes. Ay, me rubo y se. Pará, pero qué valiente él, porque digo, vos decís, Neki Galotti es una bomba. Digo, le escribo, qué osado, porque nunca me va a contestar una Neki Galotti. Y Neki contestó. Bueno, le llevó cuatro meses y medio que le conteste bastante. Pero no, lo que pasa es que yo siempre reviso los mensajes de Instagram, porque muchas veces me contactan para trabajo con las redes, a través de los mensajes. La gente que te está buscando para trabajar, ya ahora no pide tu teléfono, sino te escribe por Instagram. Y siempre lo estoy revisando. La verdad que me escriben muchas personas. Sí, claro, obvio. A vos también. Sí, sí. A todas. Y a vos también. Sí, la gente escribe. Sí, claro que sí. De hecho, cuando me operé de la cadera, por ejemplo, yo el año pasado, justo hace un año, me hice un reemplazo de cadera y conté mi experiencia, me mostré en andador y me recuperé muy bien y estoy muy bien. Y no exagero, miles de mujeres me escribieron, o casi mil mujeres, no sé, me escribieron con el tema de la cadera y yo ya los contesto con audio. Por vos, con audio. Con audio porque les quiero contar mi experiencia, porque me fue bien, porque para mí fue ganar calidad de vida y me he tomado el trabajo y la amorosidad de contestar todos esos mensajes. ¿Qué le contestaste? Y bueno, entonces yo, entre todos esos... ¿Qué le contestaste? Entre todos esos mensajes veo a alguien que me escribe muy amorosa y divinamente, distinto que a cualquier otro señor que haya escrito en mis redes. No era, qué bomba, sí, 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 sí. No era eso. Claro. Sino todo amoroso. Te quiero invitar, te estoy viendo, no sé, me habrás estado viendo en la tele. Ah, lo de Maju. Lo de Maju. Te quiero invitar a comer, pero pedí mi amistad si sabés quién soy. Por una cuestión de seguridad. Por una... Pedí mi amistad y es que lo pongas a seguir vos a él. Claro, que yo lo siga a él para que vea quién... Entonces yo lo miré y dije, ah, mirá qué amoroso. Y lo dije ahí. Ah, o sea, ¿te lo pusiste a seguir ahí? No, no, no. Leíste el mensaje nomás. No, no, no. Leí el mensaje y lo dejé ahí. Dije que es amoroso. Lo pongo en principal este mensaje. No, lo puse... No, para mí. Realmente lo mando principal. Me gustó y lo puse en general. Lo que yo no sabía es que cuando vos pones en general o en principal, a la otra persona le sale que leíste el mensaje. Yo no sabía eso. Ah. Entonces él se dio cuenta que yo lo leía. Entonces me dice, como no me contestaste, te cuento. Me llamó tal, tengo 58 años, soy divorciado. Muy bien. Él me empezó a contar su vida. Y su pequeño perfil. Entonces, bueno, él me seguía mandando mensajes y un día le digo, las chicas, mis amigas, las del Zoom, las de... Ese es Pablo, Pablo, es espléndido. Es es Pablo. Es espléndido. Es espléndido. Mirá, qué lindo. Es divino. Son los dos hermosos. Para él te manda toda esa presentación ahí y vos no respondiste. No, no respondí durante cuatro meses y medio. O sea, él te seguía escribiendo, Pablo, insistente, Sí, 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 me seguía escribiendo cada... No, pero cada tanto, no todos los días, cada tanto me escribían, me mandaban mensajes y yo los leía cada vez me gustaban más los mensajes. Tanto es así que un día con las chicas, con mis amigas, con las de Whatsapp, las que no sale nada, le digo, chicas, de toda la gente que me escribe en las redes, este me gusta. Entonces sacamos la unifoto, la unifoto del perfil, la capturamos, la miramos, la agrandamos, yo y las chicas, chicas, lean, 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 le decía. Cuando hiciste la foto así, ¿cuál fue tu primera sensación? Dijiste, ah, está que se parte. Sí, está bien, está bien, escribe bien, me gusta, es lindo. Pero te había entrado por otro lado, no? Estoy colorada. No, pero es re lindo. Entró por la cuestión de galantería, de educación, entró por ahí, me parece. Entró por ahí, sí, totalmente, es un caballero. Bueno, ¿y cuál fue tu primer mensaje? Y entonces las chicas me decían, mira, seguilo, si no te gusta, si es un desubicado, agarrás y bloqueás, 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 bloqueás por todos lados y ya está, nunca más aparece. Bueno, bueno, lo voy a seguir. Llegaba a casa, miraba, no, no, no lo sigo, ¿cómo voy a seguir yo a un señor que me dice que lo siga? Bueno, cuestión es que una amiga mía, muy amiga mía, Lorena, de otro grupo, con la que salgo a andar en bicicleta, también, Lore, mirá, mirá lo que me escribe. Y vamos a bicicletar, tomamos un café, pero mirá, léelo, léelo, me encanta. Y me dice, pará que yo te lo voy a investigar, a ver si, porque le digo, y mirá si me está mintiendo. Claro, te lo ibas a toquear todo, te lo ibas a averiguar. Y entonces agarro, tiqui, 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 lo investigo todo, y me dice, todo lo que te dice es verdad. Ok. Y entonces me dice, más aún, te voy a mandar fotos, no sé cómo las consiguió, pero ella consiguió las fotos todas. Me dice, seguí, no basta, ya está, listo. Y entonces, tampoco lo sé. No, no. Hasta que una noche, ella me llama y me dice, bueno, mañana vamos a andar en bicicleta, ¿me haces un favor? Abrí el Instagram, apretá seguir. Y dices, pobre Piedra. Y de ahí lo seguiste. Ahí lo seguí, él estaba en Europa, durante 15 días, trabajando, entonces durante 15 días empezamos primero a chatear, después, y bueno, en 15 días hablando por teléfono, con videollamada y todo eso, escaló, 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 que cuando nos vimos, me vino a buscar a mi casa, se bajó del auto, lo miré, me miró, abrimos los brazos, nos abrazamos, y nos dimos un beso. Qué lindo lo que contás. Ay, me encanta, una historia de amor, Yo de decir que me iba a encontrar en un lugar donde no me, que iba a ir con mi auto, que no supiera dónde, termine el primer video. Abrazada. ¿Y cómo es Pablo? ¿Qué tiene un hombre para que vos sucumbas? Me va a matar, yo estoy contando todo. ¿No quiere? ¿Es tímido? él me respeta, pero no es público. ¿Es tímido? ¿Es un poco tímido o no? No, 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 no es tímido. No, aprende otro padre. Es de otro padre. ¿Qué tiene? ¿Qué características lo hacen distinto a Pablo? ¿Por qué sucumbiste ante sus atributos, mi querida Necky? Atributos como persona. ¿Por qué atributos? No, como persona. No, no, A sus cualidades. También, también. Personalidades. También. No, pero no. No, es divino, es un caballero, es encantador. hace poco tiempo que estamos juntos, pero es un gran compañero, que es una buena persona, que es divertido, que vamos de la mano por la calle, abrazados, riéndonos, la pasamos bien, es amoroso con su entorno, y es amoroso con mi entorno. ¿Conoces ya a tus hijos? ¿Ya conoces la familia? ¿A dos de ellos? ¿A dos de ellos? ¿A los más grandes o a los más chiquitos? Al más grande y al más chico. El otro está en Bélgica, así que no puedo. ah, bueno, es verdad. Qué lindo, Necky, nos encanta verte así, ¿qué querés? Nos encanta, que viva el amor, el amor es lo más lindo que hay, hay que disfrutar de la vida. Es así, la verdad es que, la verdad es que, es eso que me decía Andrea, mirá lo que te tenía preparada la vida, en un momento difícil, duro, triste, que me tocó pasar, tuve dos, tres, cuatro, cinco años, muy fuertes, muy intensos, y nada, y ahora, y ahora estoy así. Con el corazón rozagante, yo cuando vi la noticia, digo como corolario, cuando vi la noticia, digo, ese ejemplificador, que aparte lo cuentes, desde un lugar tan visceral y tan genuino, como lo estás haciendo, porque estás ayudando a muchas mujeres, que creen que después de determinada edad, no pueden abrir las alas al amor, ¿no? Como que se resignan. es la cantidad de mujeres que me escriben, diciéndome, Necky, qué alegría, tengo esperanzas, y a mí me llena el alma, y aparte otra cosa que me pasa en las redes, como me pasa con la gente que conozco, como me pasó el otro día, cuando nos encontramos en el evento, Pia, que contaba, es que todos se ponen contentos y felices, los mensajes divinos y amorosos, que tengo en las redes, de gente que no conozco, pero que pertenecen a mi comunidad, y que se alegran conmigo, que me acompañaron durante, no sé, desde cuando exististe, pero que hace años que me acompañan, y que saben de mi vida, porque uno va como volcando cosas que te suceden, bueno, nada, qué lindo, un fuerte aplauso, Necky Galotti, ¿Cómo te buscamos en redes, mi querida Necky? Necky Galotti, arroba Necky Galotti, y de todas las tardes, con Maju también, claro que sí, con Maju,